Bueno, cuando empecé a dar clase, las alumnas lo primero que me pidieron fue hacer merengues. Y yo, lamentablemente, los merengues que me habían enseñado cuando fui a aprender, a mí no me salía. Se me aplastaban todos, era un desastre, entonces yo tenía que aprenderlos a hacer porque tenía que enseñárselo a las alumnas. Y como siempre me dice acá mi marido, que yo nunca digo que no a nada, de lo que me piden las alumnas, no tengo el no. Entonces, le digo, ¿y ahora qué hago? Las chicas me están pidiendo. Y justo Doña Petrona estaba en televisión. En esa época, Doña Petrona... Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Estaba Doña Petrona, que era prácticamente la única que estaba, con Juanita, que era la ayudanta de ella. Y este... Pero no, me dice él, dice, ¿te parece que te va a atender? Digo, mirá, yo hacemos la tentativa. Entonces fuimos a Buenos Aires, de Buenos Aires conseguimos el teléfono de Doña Petrona y la llamé. Me dice, sí, dice, ¿cómo no? Dice, venga que yo se los voy a enseñar. Bueno, yo le expliqué que tenía un instituto, que daba clase. Llevé fotos de las tortas que yo hacía. Y este... Y cuando llegamos, me acompañó una tía mía de Buenos Aires. Vino en Buenos Aires. En la calle Vino en Buenos Aires. Este... Y cuando llegamos, estaba en la mesa preparadita, los merengues hechos. Dice, bueno, ahora vamos a echar a la hora y tomar un café. Y yo miraba los merengues y digo, bueno, listo. No me los va a enseñar, porque están los merengues hechos, decía yo. Y... Tomamos el café, le conté yo lo que hacía, la... Que había empezado a dar clase, le mostré fotos mías. Este... Y claro, el estilo de ella de trabajar en decoración no era lo mismo que nosotros. Ella trabajaba más en grueso, era otra cosa. O sea, quedó encantada con eso. Y dice, bueno, ya terminamos el café, ya vamos a la cocina. Fuimos a una cocina inmensa, que yo le contaba a ella, hermosa. Esa casa. Una mesa larga en la casa donde trabajaba doña Petrona. Ella trabajaba ahí. Y en la punta de la mesa, ¿quién estaba? Juanita. Sentada con una pila de pasas de uva, que no me lo olvido jamás, sacándole semillita por semillita a las pasas de uva. Ella no compraba las pasas de uva sin semillas. Ella, cuando hacía las tortas, le hacía sacar a Juanita las semillas. ¿No? Este... Bueno, entonces decía, bueno, Luisa dice, acá está, están los huevos, la cantidad de huevos. Que yo vaya notando el azúcar, me los hizo hacer a mí, me los hizo batir, me los hizo, ¿cómo es? Armar, los ponemos al horno, todo bárbaro. Así que yo aprendí a hacer los merengues con doña Petrona. Y eso no me lo digo jamás.